Ahora por supuesto lo vamos a colar bien colado para quitarle todos los pelillos, pelos y demás impurezas que pueden salir, alguna hierba, esto fuera. Y ahora a hervir, la parte de hervir es muy importante, lo mismo que es muy importante vigilarlo cuando está ahí en el fuego y cuando empiece a subir la espuma que tarda bien poquito, un par de minutos, cuando empiece a subir la espuma es porque está hirviendo ya y es el momento de retirarlo. Si te descuidas, pues te tocará fregar la cocina, incluso se oye el chisporreteo del hervido ya, porque si te descuidas, se va. Vale, pues hervido y esterilizado, lo dejamos enfriar y el siguiente paso lo dejamos hervir hasta 37 grados. Ahí lo tenemos más o menos, ¿no? Pues vale, le echamos el cuajo ya y removemos. Afago el fuego porque si no me va subiendo más de 37 y seguimos removiendo hasta que veamos cuajar. Cuando veamos que empieza a espesar, lo dejamos reposar. No se hace exactamente yogur, pero oye, ya se empieza a quedar pegado a la cuchara. De madera, de madera, lo dejamos reposar unas 3 horas. Ah, algo que no he comentado, el botecito este de 100 mililitros aproximadamente, yo lo que he hecho es dividirle porque no te trae medidas, así que lo que he hecho es dividirle en 10 partes porque se recomienda esta cantidad, la cantidad de este bote para unos 10 litros. Así que lo que he hecho es dividirle en 10 partes, le echas una para un litro, estoy probando con cantidades pequeñas porque, oye, esto para mí también es un poco nuevo. Y ha tardado un poquito, ¿eh? Ha tardado unos 2 minutos en empezar a espesar, que ya me estaba preocupando un poquito, pero bueno. Poco más, pues ya han pasado las 3 horas, le hacemos una cruz, quitarle ya todo el suero que tiene. Y queda esta masa ahí, viscosa, que voy a pasar por el paño ahora, para que vaya escurriendo y terminar de quitarle todo el suero. Seguramente otro recipiente para colarlo sería mejor, pero como el que tengo es este, pues con este me apaño. Le ponemos el paño que hemos hecho previamente, y echamos todo el suero, o sea, todo el... Todo el queso previo... Todo el queso previo... Todo el queso previo... Todo el queso previo... Cuanto más escurramos... Más seco se nos va a quedar el queso. Y el queso fresco, pues... Tampoco quiero yo que se quede muy seco. Pero sí que habrá... Que escurrirlo un poquito. Vemos como cae. A medida que va desuerando, le vamos quitando el... Quitándole el suero que cae abajo, todo el líquido que cae abajo, para que no toque y escurra bien. Si lo podemos colgar en un sitio, pues mejor que mejor. Así que lo vamos a dejar ahí, que vaya escurriendo poco a poco. Para que no apoye abajo. Le vamos a dejar unas 8 horas aproximadamente. Así que venga, a esperar. Que vaya perdiendo todo el suero. Vale, pues una vez que ya... Se ha pasado toda la noche escurriendo... Ya podemos sacar... La masa del queso... Al plato. El paño se lava, el paño se lava, no se va a dejar así mojado. Porque... Porque no, y porque dentro de un rato empieza a oler... A... A podrido. Vale, pues tenemos la masa hecha. Y como no le hemos echado sal anteriormente, pues lo tenemos que hacer ahora. Rompemos un poquito la masa y le añadimos sal. Sin pasarse, porque es preferible quedarse un poquito corto... Que... Que dejarle salado y que no se pueda comer, lógicamente. Además, mucha sal no es buena. Vale. Al molde. Yo no he encontrado moldes para queso, pero he encontrado estos que son para... Para presentar platos. Y yo creo que me van a valer... Exactamente igual. El grande yo creo que es el que mejor me va a venir. Y ya se va a abrir. Retamos un poquito para que coja la forma del molde. Y listo. A la nevera. Le tapamos con un pañito. Ocho horitas más o menos. le vamos a hacer una cama de juncos para que escurra el mejor o termine de escurrir el queso dos capas contrapuestas ahí va a terminar de escurrir muy bien y le pasamos encima de los juncos para que termine de escurrir ahí vamos a apretar un poquito con una cuchara porque sale muy fácilmente ahí está una hojita de hierbabuena y ala listo unas aceitunitas un trozo de membrillo un vasito de vino unas anchoas del cantábrico a poder ser y nos vamos a poner como el kiko a ver bueno pues ya habéis visto que está cojonudo pues nada más que eso espero que alguien le sirva de ayuda o de entretenimiento ya sabéis hasta luego